El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y los alcaldes de cada municipio deberán hacer una solicitud al gobierno nacional para la ampliación del combustible subsidiado en zona de frontera. Al parecer, una comisión del Ministerio de Minas llegará a TAME en los próximos días. Los alcaldes del departamento de Arauca son los que tienen que solicitar el aumento del cupo de combustible subsidiado al gobierno departamental para que se le solicite a la Agencia de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía. En este momento hay una alerta de parte de varios municipios, TAME, Aravena, Fortula inclusive, y Arauca obviamente, porque los cupos de combustible que ha otorgado el Ministerio de Minas a través de la subdirección de infraestructura, no alcanzan para la demanda que hay en este momento. Máxime cuando se ha logrado bajar de manera ostensible el ingreso de combustibles de contrabando. Entonces esto ha hecho que el combustible que tenemos en las estaciones, o sea que la gente se va obligada a comprar en las estaciones de combustibles de cada uno de los municipios. Y pues prácticamente se agota la cantidad de combustible antes de terminar la mitad del mes. Entonces eso indica que por lo menos TAME está en este momento sin una gota de combustible. El secretario de Gobierno Departamental confirmó que cuando se termina el combustible subsidiado, las estaciones de combustible pueden vender a precio nacional. Cuando se acaba el combustible subsidiado, porque hay que tener claridad que cuando se acaba el combustible subsidiado, las estaciones de combustible pueden adquirir combustible, pero a precios nacionales. Entonces pueden comprar más combustible, pero la venta es a precios nacionales. Entonces pasaríamos de 7 mil de un galón de combustible de gasolina corriente a casi 10 mil pesos que cuesta, mientras se logra nuevamente el cupo. Entonces en este sentido, las estaciones de combustible tienen que articular con la alcaldía municipal de cada uno de esos entes territoriales para que se justifique. Y el alcalde nos informa a la Secretaría de Gobierno Departamental para hacer el trámite ante la subdirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Entonces ese es el procedimiento. En eso se está trabajando. Ya hemos hablado con los alcaldes, hemos reiterado el procedimiento a seguir, con el fin de que podamos justificarle al Ministerio el porqué en este momento hay escasez de combustible. Según el funcionario, el combustible asignado se divide en 50% para la gasolina y el restante 50% para el ACPM. El combustible asignado para cada uno de los municipios se divide 50-50, o sea la mitad de ACPM y la mitad de gasolina. Entonces hay una situación y es que como el combustible que entraba en algunos casos de contrabando era más gasolina que ACPM, el ACPM se acababa muy rápido y las estaciones se quedaban con toda la gasolina. Entonces en este sentido pues el Ministerio decía no, pues han consumido todo el combustible, no necesitan, no ampliamos. Pero ¿qué pasa? La idea es que se autorizara también que no fuera 50-50, sino que de acuerdo a la demanda autorizaran, de acuerdo a ese cupo asignado, se autorizara una fluctuación dependiendo de la demanda, podría ser 70 ACPM, 30 gasolina y así sucesivamente. Entonces pues sí tenemos que, pues fue lo que se acordó hacer una reunión con los alcaldes o con las personas que ellos deleguen para este tema y hacer la gestión a nivel del Ministerio de Minas a través de la Subdirección de Hidrocarburos para poder lograr una respuesta, pues en este momento que no está ingresando combustible de contrabando como anteriormente. Al parecer el martes estará una comisión del Ministerio de Minas y de la Dirección de Hidrocarburos en el departamento de Arauca. ¡Gracias!